Un cura católico revela verdades de su misma iglesia y de su misa, revela cosas que nadie se atrevería a revelarlas. Observa atentamente este video. Miren, ¿qué le agrada al demonio? Que cobren todo en la iglesia. ¿Qué negocio? Los curas son mis predilectos, les encanta el dinero, todo lo cobran. Todo en la iglesia de ese Dios vale, todo vale plata, todo cuesta. He logrado que esos sacramentos solo sirvan para pedir dinero. ¿Cuánto vale una misa? Se pregunta el demonio, la de María Purísima. ¿Cuánto vale una misa? Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y aunque a mí me den madera, los sacerdotes, como me dijo una vez un obispo, ¿usted cómo le ocurre decir que una misa no vale nada? Y yo le dije, se me ocurre decir eso con la misma autoridad que el Señor en la cruz no cobró por salvar a nadie. ¿Se imaginan el Señor en la cruz haya crucificado? ¡Los estoy salvando! Pero ustedes que no aportan nada. ¿Se imaginan al Señor? ¡Cobrando! ¡Nada! ¡Nada, mis queridos hijos! Si hay algo que le encanta al demonio es que en la iglesia todo vale. Vaya pregunta a cualquier parroquia, aunque me critiquen los sacerdotes, no me importa. Y aunque me critiquen los obispos, no me importa. Y aunque le duela el que sea, vaya. Padre, una misita, ¿cuánto vale? 12.000, 20.000, 15.000. Ay, no, Padre, pero es que por allá en una comunidad es a 900 pesos la misa. No, no, no. No puede valer nada la santa misa. El Señor no cobró para salvarle a nadie. Mi casa es casa de oración. Oiga, escuchen. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Entró y con un látigo sacó a los vendedores del templo. Y los sacó a Rejo y les dijo, Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y vosotros la habéis convertido en morada de demonios. ¿Sí o no? ¿Se va a casar? 200.000 con alfombra, mi hijita. Sinceramente. ¿Me comprenden? Yo estuve en una parroquia trabajando. Y recién llegado la gente y dijo, Padre, es que yo me quiero casar. ¿Cuánto vale el matrimonio con alfombra? Y le dijo, oye, ese es el nombre de su novia, alfombra. No. ¿Que cuánto vale el matrimonio? Yo le dije, su merced. Sí, es que aquí han cobrado el matrimonio. Vale como 100.000. Solamente la Santa Misa. Pero si es con alfombra, 150.000. ¿Les parece a ustedes que eso es un negocio? Pues la iglesia se ha convertido en un negocio. Y muy buen negocio. El saberdote tiene carro. El saberdote anda muy bien. Tiene hasta apartamento, el padre. El saberdote es con casa, con carro, con apartamento. De ellos, de ellos, no de la parroquia. No es de la parroquia, es de ellos. Con todo el respeto del corazón. ¿De dónde sacó el padre plata para comprarse un carro de 30 millones de pesos? ¿Para él? ¿De dónde? No pudo haber hecho rifas para financiar su carro, no. Tuvo que haber hecho rifas para sacar el carro de la parroquia, que es diferente, ¿cierto? Pero aunque nos duela, mis queridos hijos, a mí no me da temor. Eso no es una crítica, es una verdad. ¿Cómo es que usted tiene que pagar una misita? Padre, ¿puedo orar por el alma de mi papá que murió hace ocho días? Sí. ¿Es un novenario? Ah, bueno. ¿Quiere que vaya? A mí me pasó en una parroquia donde fui a ayudarle a un padre. Padre, entonces, hay 10 misas en el cementerio hoy. Hoy hay 10. Cada 45 minutos. Usted tiene que terminar puntual, porque tiene que celebrar a los 45 minutos. Y si la familia, ahí dice en la listica que nosotros le vamos a entregar, si es con visita a la tumba, ¿cierto? Entonces, la misa valía 20 mil pesos. La sola misa ahí en la capilla del cementerio por el difunto. Y si me tocaba ir, sí, si me tocaba ir hasta la tumba, valía 10 mil pesos más. Eso me pasó a mí. Y yo le dije, no padre, Dios lo bendiga, me voy y me fui. No, yo no, ¿cómo hay? Esto no es un negocio, ¿cierto? A no ser que el padre me hubiera comprado zapatos para ese tránsito ahí de 10 metros a la tumba, imagínese. ¡10 mil pesos por ir a la tumba! ¡Increíble! ¿Sí? Yo creo que el difunto se hubiera podido hablar de... ¡Dejémoslo así, padre! ¡Dejémoslo así! ¡Increíble! Mire, eso es una verdad. Esas son verdades, aunque nos duelan en la iglesia. ¿Y sabe quién denunció esas verdades alguna vez en la iglesia? Martín Lutero, el fundador de los protestantes. Y no le hicieron caso. ¿Qué tristeza? Porque él dijo eso, eso es simonía. ¿Que una misa valga? ¿Que usted se tenga que casar y valga? ¿Que usted tenga que pagar por algo? No, eso me parece inaudito. Yo no lo hago. Y no es porque no lo haga yo, es que no se debería hacer en ninguna parte. Y no saquemos la disculpa de decir... Ah, pero entonces ¿de qué vamos a vivir los sacerdotes? ¿De qué vamos a vivir? ¿Sabe de qué vamos a vivir? De la providencia de Dios. Si uno es buen sacerdote, no lo dejan uno morir de hambre. Estoy seguro de eso. La gente le da... Mire, yo lo vivo aquí por experiencia. Los campesinitos aquí. Padrecito, le traje unas granadillitas. Padrecito, le traje un pollito. Padrecito, le traje esta papita. Padrecito, le traje este chicharroncito. Padrecito, le traje este marranito para la semana. Oiga, la gente no lo deja morir. La gente, cuando uno los ama, ellos responderán con amor. ¿Me comprenden? Les pongo un ejemplo. Sin pedir un solo peso, a nadie. Yo aquí en esta parroquia, llevo un año. Sin pedir un solo peso, en menos de medio año, mire cómo está esta iglesia. Por amor, por amor, por amor, sin cobrar nada, sin cobrar nada. ¿Me comprenden? ¿Sí? Y eso no lo digo con orgullo. Lo digo como tendría uno que hacerlo siempre. Con amor. Con amor por la gente. Lo ha dicho un mismo cura. Quiero que tú mismo saques tus propias conclusiones y dejes tu opinión aquí en la caja de los comentarios. Que Dios te bendiga poderosamente.